de gozo, y que no solamente va a ser esta semana, sino va a ser todos los días de nuestra vida. Hay una alabanza bien bonita que, a ver si después el corito la canta, a ver si se la sabes aquí, dice Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. A ver, ¿quién se goza todos los días? Amén. Entonces, cuando Cristo resucita, nos vamos a gozar todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Amén. Gracias, Señor. Pues yo voy a compartir con ustedes, mis hermanos, un bonito tema que se llama El Señor ha resucitado. ¿Cómo se llama? El Señor ha resucitado. Amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al que vive y reina. Bendito sea el Señor. Porque cuando todo se creía que estaba perdido, ha vuelto la luz. Cuando más oscuro estaba, amaneció. Cuando aquellos creían que aquel que hacía milagros, que aquel que cometía las piedras en pan, si lo quería, que aquel que multiplicaba el pan y le daba de comer a muchísimos, se veía derrotado en esa cruz. Pero cuán sorpresa para todos aquellos que creyeron que ahí lo derrotaron, especialmente para Satanás, que fue vencido en la cruz. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Cristo que predicamos, mis hermanos, como dice San Pablo. Nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado. Qué hermosos los versículos que vienen en adelante, mis hermanos, cuando nosotros reflexionamos las lecturas del día, del día cotidiano. Si tú lees la lectura de ayer, la de hoy, la de mañana. Todo lo que habla referente a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica está de fiesta. Y todos juntos estamos de fiesta. Amén. Gloria al Señor. Bendito seas. Fuerte aplauso al Señor Jesús. Yo estoy de fiesta porque el Señor ha resucitado. Pero se me debe de notar. Mira, mis hermanos, cuando reflexionaba acerca de las lecturas, cuando al iniciar comenzaba nuestra hermana a leer la Evangelio. ¿Cómo aquella mujer estaba triste porque no encontraba a Jesús? Y le dice, ¿dónde lo has puesto? Dime, ¿dónde lo has puesto para ir a recogerlo? Imagínate, qué impresionante. Y cuál noticia, ¿verdad? Que Jesús se le presenta. Y qué maravilloso que, hermano, que tú te des cuenta que cuando más necesitado estás, que cuando todo lo miras, lo miras, que está caído. Hay alguien, y ese alguien es Jesús que te levanta. Amén. Si tú en este momento sientes tristeza, dolor, sientes que tu matrimonio se está perdiendo, mi hermano, que se está muriendo. Tu matrimonio puede resucitar con Jesucristo. Entrégale tu problema a Jesucristo. Entrégale a tu esposa a Jesucristo. A tus hijos que se pierden en la droga. Aquellos que están en la cárcel. Él vino a liberar al que está cautivo. Aquellos apóstoles que creían en el Señor. Aquellos que fueron perseguidos y encerrados en el calabozo. Oraban y cantaban al Señor, mis hermanos, no lloraban. Alababan al Señor. Himnos de alabanza. Y las cadenas se rompían. Las celdas se abrían. Porque Dios estaba con ellos. Yo te digo, mi hermano. Que si tú alabas al Señor en los momentos de tristeza, de dolor. Las cadenas se rompen. Quedas libre. Así como liberaba a Pedro, a Pablo y a todos aquellos apóstoles. ¿Por qué no te va a liberar a ti si tú lo has aceptado como tu Señor y Salvador? Ese que vive y reina en medio de todos nosotros. Aquel que todos creían que había muerto. Ha resucitado. Y mira, esta lectura bonita está en. Vamos a ver aquí. En Lucas 24. Lo que dice aquí en la Palabra de Dios. Me encanta este versículo. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy temprano, fueron al sepulcro con los perfúmenes que habían preparado. Pero encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Y, al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor. Fíjate que impresionante. No encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar. Pero en ese momento vieron a un lado dos hombres con ropas fulgurantes. Se asustaron mucho y no se atrevían a levantar los ojos del suelo. Ellos le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Qué palabras? Y mira que dice Adelán. No está aquí. Resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores. Y ser crucificado y resucitado al tercer día. Ellas, entonces, recordaron las palabras de Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira qué impresionantes palabras. Aquellas mujeres llevan los perfúmenes. Los perfumes aquellos para embalsamar, para perfumar el cuerpo de Jesús. Y se hallan con la sorpresa de que la piedra ha sido removida. Y que buscaban a aquel que había sido sepultado, que era su maestro. Y se encuentran con que hay dos hombres ahí, uno a sus pies y otro a su cabecera, donde él estaba. Pero no eran hombres comunes y corrientes. Unos hombres que traían vestiduras pulgurantes, resplandecientes, blancas. Eran unos ángeles. Pero ellas se asustaron y ni siquiera se atrevieron a mirarlos a la cara. Miraban al suelo. Y ellos me dicen, ¿por qué buscan al que ha resucitado entre los muertos? ¿Por qué buscamos a Jesús, mi hermano, mi hermana? En las cosas de la muerte. ¿Por qué buscamos el bienestar de nuestra familia? En cosas que están muertas. Cuando debemos de buscarlo en los vivos. Debemos de buscarlo en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Debo de buscarlo en la iglesia. Porque Cristo está vivo dentro y en medio de cada uno de nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesús? En cosas que nunca te van a satisfacer. Y cuando digo, ¿por qué buscamos a Jesús? Porque por naturaleza el ser humano busca saciar sus necesidades. El hombre siempre tiene necesidad de ser amado. De sentirse amado y de sentirse aceptado. Pero desgraciadamente acudimos o recurrimos a cosas que nunca nos van a dar vida. Como el alcohol, las drogas, la televisión, el sexo desenfrenado, toda prostitución, el chisme, las modas. Esos jóvenes tienen que vestirse como se visten sus amigos si no no los aceptan. Si no, no están a la moda. Tienen que andar como andan los demás porque si no, no los aceptan. ¿En dónde buscamos a Cristo, jóvenes? Papás, ¿dónde buscan a sus hijos o dónde buscan a Cristo? Si lo buscan en sus hijos, qué bueno. Pero si quieren encontrar a Cristo solo en el trabajo, para darle a sus hijos dinero y más dinero, pero no darles amor. Ahí estamos buscando cosas vanas. A Jesucristo hay que buscarlo en el hermano. Hay que darle amor. Hay que dejarnos amar. Por el amor de los amores. ¿A quién buscan? ¿Y por qué lo buscan? De entre los muertos. Si está vivo. Ha resucitado. ¿Dónde buscas tú a Jesús, mi hermano? ¿Dónde buscas a Jesús, joven? ¿En las drogas? ¿En el alcohol? ¿En el sexo desenfrenado? ¿En las modas? ¿En los aretes? ¿En los collares? ¿En los tenis?